Y la siguiente nota habla del show que tiene más adrenalina durante estas jornadas. Hablamos del humor en el siguiente reportaje. Quizás faltó, no sé, más tiempo, más... Es una noche inolvidable, yo creo que la voy a recordar mientras viva, porque creo yo que ha sido la noche más poderosa de mi vida, artísticamente hablando. Consecuencias de no gustarle al monstruo. A casi un año de su fracaso en la quinta, sabe perfecto lo que no volvería a ser en el escenario. Creo yo que lo fundamental es estar tranquilo sobre el escenario, porque como tú estás tranquilo, la gente lo siente, lo se refleja y lo vas a ir bien a la larga. Se puede hacer del fracaso una fortaleza como Rudy, que en vivo él estrenó un show inspirado en su fugaz paso por el festival. El sueño de estar en el festival de este año, entonces hago como que yo estoy entre Romeo Santos y Ricardo Arjona, por ejemplo. Porque la vida da revanchas. En la quinta de gana, Rudy Ray. Yoko Orvinia. Ahora creo que comenzamos con el pie derecho y estamos con mucha pega, así que gracias a Dios, hemos tenido peguitas.